Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos activar el contenido sensible en telegram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás telegram es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen una aplicación muy interesante ya sea para comunicarnos etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de telegram para que aprendas a utilizarlo configurarlo y todo este tipo de cosas ya que esta aplicación tiene muchísimas funciones como por ejemplo enviar el contenido en su calidad original crear chats completamente anónimos eliminarlos etc que de hecho si quieres aprender sobre esto en nuestro canal tenemos muchos tutoriales pero bien en esta ocasión queríamos aprender acerca de como podemos activar el contenido sensible dentro de telegram que déjame decirte que es bastante sencillo aunque el único inconveniente es que no lo puedes hacer desde el dispositivo móvil ya sea android o iphone ya que la única opción para poder cambiar esta configuración es hacerlo mediante el navegador pero déjame decirte que es bastante fácil y rápido para esto simplemente vas a dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador vas a dirigirte a cualquier navegador cuando estés acá simplemente vas a escribir telegram y vas a ingresar al primer enlace ahora simplemente con tu dispositivo ya sea iphone o android vas a escanear este código QR luego debes dirigirte a tu teléfono móvil y dentro de tu teléfono móvil buscar la aplicación de telegram cuando estés en la aplicación de telegram independientemente de si sea iphone o android vas a venir en el apartado de las configuraciones y acá vas a buscar la opción que dice ajustes cuando estés acá simplemente vas a buscar la opción que diga dispositivos acá adentro seleccionas vincular un dispositivo le das los permisos necesarios en caso de que te lo solicite y ahora vas a escanear el código QR que tienes en pantalla luego dentro de la versión web simplemente vas a venir en la parte superior izquierda en las tres barras horizontales y vas a seleccionar la opción que dice ajustes o settings ahora simplemente te vienes a la opción de privacidad y seguridad y acá vas a bajar al final del todo y vas a ver una opción que dice contenido sensible simplemente lo deshabilitas y listo de esta forma ya no se estará filtrando el contenido sensible para que así puedas disponer de todo el contenido de telegram como pudiste ver es bastante sencillo quitar la opción o el filtro de contenido sensible dentro de la aplicación de telegram ya que el único requisito es hacerlo mediante el navegador si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós